Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como lo pueden observar, hoy vamos a trabajar con la página del libro de actividades número 45, adiciones y sustracciones en N. Muy importante este tema, ya que hemos trabajado ya con el libro de Ari, conocemos mucho acerca de cada una de las propiedades y bueno, siempre es bueno reforzar cada tema para que nosotros tengamos una mejor comprensión de cada uno de estos ejercicios, ¿no? Así que bueno, siempre la recomendación es leer nuestro cuaderno de clases para que sepamos lo que vamos a trabajar. Si no esperamos, entonces estudiemos, ¿no? Lo que vamos a hacer en este momento y es la clase de adiciones y sustracciones en N. Muy bien, dice así, adición en N, en los naturales, ¿cuáles son sus propiedades, profesor? Clausura, conmutativa, asociativa y elemento neutro. Vamos a hacer un repasito para que vean. Le decía que la clausura era la suma de dos números naturales es otro número natural. Por ejemplo, 45 más 64, 109, eso es un número natural igual. En la conmutativa no importaba si colocabas 75 más 35 o 35 más 75, es decir, lo contrario. De igual manera, eso va a dar 110 de igualdad, porque lo que estás es conmutando, ¿no? Luego en la asociativa, presta atención al repaso, ¿verdad? Porque esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy tenemos la asociativa, tenemos 26, 32, 45. En la primera igualdad, asociamos los dos últimos números. Del otro lado de la igualdad, asociamos los dos primeros números, pero siempre los mismos tres términos, ¿ok? Asociamos los dos últimos y después en el otro lado de la igualdad, asociamos los dos primeros. ¿Qué va a pasar? Que no importa el orden de asociación, siempre me va a dar lo mismo. 26 más 77, 103. 58 más 45, 103. O sea, la propiedad asociativa es simple y sencillamente para asociar términos y hacer de la matemática un poco más sencilla, ¿no? Poder trabajar más ordenado también. El elemento neutro, y ustedes saben que todo número sumado con el cero me va a dar el mismo número, porque el cero es un elemento neutro, ¿verdad que sí? Muy bien, ahora sí, perdón. Profesor, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, completamos las cifras que faltan en las siguientes adiciones. ¿Cómo así, profe, que vamos a tener esa respuesta? Ok, chicos, ustedes saben muy bien que nosotros hemos trabajado con estos números naturales, entonces la única forma de saber es observando el número de abajo. Si yo digo, ¿qué número tengo que sumar acá para que me dé 1? Ah, bueno, profesor, el 1, ¿no? Porque 1 más 5 es 6, no corresponde. Pero si yo coloco acá un 6, 5 más 6 es 11. Muy bien, el 1 corresponde. Y mira, llevo 1, 6 más 2, 8, y 1, 9. Perfecto, profesor. Ese era el número entonces. Ahora, me está pasando la misma situación acá. Vamos a ver si con el 4 me rinde. 4 más 7, 11. Perfecto, llevo 1, y 9 más 1, acá está 10, llevo 1. Perfecto, profesor. Entonces, acá sería, ¿qué número, profe? Si yo coloco el 6, sería 6 más 2, 8, y 1, 9. Entonces, el 5 queda solito, y se baja y queda así. 5, perdón, 590,191. Si se dan cuenta, fue muy sencillo hacer el ejercicio, pero obviamente buscando, ¿no? Tanteando el número correspondiente. Muy bien, entonces acá, profesor, también es una suma. ¿Qué número vamos a encontrar? Esto simplemente es teoría. Podemos buscarlo de la manera que lo estamos encontrando así, ¿no? Como lo está haciendo el profesor, pues. Acá tenemos entonces, para que me dé acá 4, tiene que ser entonces el número 9. ¿Por qué, profe? 9 más 5, 14. Acá está el 4, llevo 1. Entonces sería, ah, profesor, aquí hay 10. Entonces, ¿cuánto vale ese cuadrito? 0, porque 9 más 1, 10. Muy bien, y esto es lo que me está dando, un 0 acá abajo. Llevo 1 otra vez. Ah, profesor, acá es 0 más 9, 9, y 1, 10. ¿Qué número va a ir acá? El 0 también, porque es 10. Llevo 1, ¿ok? Llevo 1. Y obviamente acá me está dando un 0, por lo tanto esto es 0. Porque 9 más 1, 10. Acá coloco el 0, llevo 1, ¿ok? Ok, profesor. Entonces aquí otra vez 0, ¿será? Claro que sí, mira, 0, 1 más 9, 10, llevo 1. Acá le coloco el 1, para no olvidarme, coloco el 1 allá arriba, ¿no? Acá me dice que es 9, por lo tanto 1 más 7 es 8, para completar el 9 es 1. ¿Es difícil hacer el ejercicio? Bueno, pregunto, ¿no? Para saber, solamente hay que tantear y buscar el número, ¿verdad que sí? Nada complicado. Vamos a ver ahora el ejercicio número C. Ya hicimos el B. 0 más 8, 8. 2 más, ¿qué me da 0? Obviamente aquí es un 10, por lo tanto esto es 2 más 8, sería 10. Llevo 1. Para que aquí me dé 10, llevo 1, esto tiene que ser 8 también. Profesor, ¿por qué tiene que ser 8? 8 más 1, 9, más 1, 10. Llevo 1, se parece a lo mismo que estoy haciendo acá al lado. 1 más 8, 9, y 1 que tengo acá sería 10. Perfecto. Mira lo que pasa, llevo 1, 4 más 3, 7, y 1, 8. Y se coloca el 2 como está. De esa manera yo puedo ir observando, ¿no? ¿Qué número falta y qué número no falta? No es complicado, simplemente tenemos que tener las ganas de trabajar. Y bueno, obviamente deducir por intuición, por suma, por conocimiento, qué número viene, ¿verdad que sí? Ahora tenemos un 3. 8 más 5, 13. Llevo 1, ¿verdad que sí? Para que esto me dé 10, entonces yo voy a colocar acá un 8. Profesor, ¿por qué el 8? 8 más 1, 9, más 1, 10. Aquí está. Llevo 1. 1 más 8, 9, y 1, 10. Entonces acá va un 0. Muy bien, profesor, ya lo estoy entendiendo. Acá, obviamente, hace falta un 4. ¿Por qué, profe? Porque voy a colocar un 1. 1 más 4, 5 más 5, 10. Llevo 1. 1, acá es 6 y 1, 7. ¿Qué me falta? Un 3 para que sea el 10. Llevo 1, 2 más 4, 6 y 1, 7. Ahí está. Otra vez volvimos a hacer un ejercicio que no es complicado, pero tiene que tener bastante paciencia para hacerlo. Y bueno, claramente, trabajar, ¿no? Uno a uno para que pueda funcionar. Si no, no va a tener sentido. Si usted empieza a verlos todos, se va a complicar uno por uno y se va a dar cuenta que no es complicado. Muy bien. Ahora mira la suma, dice, realiza las adiciones siguiendo las flechas señaladas y conectándolas en forma adecuada. Vamos a ver. Dice, 64,589 más, la flecha me dice, 125,876. Si yo sumo estos dos, como lo indica la flecha, ¿ok? Me da 190,465. Eso me da la suma, ¿ok? Ahora me dice, suma lo que te dio con 23,789 y lo colocas en el segundo, en el otro cuadrito que está acá. Ahora, ¿por qué me está diciendo eso? Porque las flechas me las están indicando. Cuando lo sumo, eso me da 214,000. 254. Muy bien. ¿Y qué me está diciendo la flecha? Que sume eso con 285,746. Y eso me tiene que dar exactamente 500,000. Si usted lo comprueba y lo suma de un ladito, ok, acá es 10, mira, es 10, ¿verdad? 9 y 1, 10 también. 9 y 1, 10, perfecto. 9 y 1, 10, perfecto. 9 y 1, 10, perfecto. 2 y 2, 4 y 1 que llevo 5, correcto. Cumple entonces con lo que el profesor acaba de decir. Obviamente sumando. Yo estoy sumando acá con mi calculadora para que lo podamos avanzar. Eso es lo que corresponde. Y al final se acaba de dar cuenta que sumé 214,254 más 285,746 frente a ustedes uno a uno y me dio 500,000, ok. Muy bien. Seguimos entonces con el ejercicio número 3. Dice, completa la pirámide sumando las parejas de números. Recordamos que las pirámides que nosotros tenemos sumamos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, un momentico. Ya. Ok. Ahora sí veo. Dice así. Sumamos entonces 234,567,121 más 25,568,451. ¿Cuál es la idea también? Que nosotros sepamos leer la cantidad. ¿No? Entonces, ¿cuánto me va a dar eso, profe? Si lo sumo, me va a dar 260,000,000. Hay que tratar de que alcance, ¿verdad? 260,000,000. 135,000. 135,000. Con la suma, ok. Usted hace la calculadora y le tiene que dar esto exactamente, ok. Exactamente esto. 572,000. Muy bien. Ahora, si usted suma 25,568,451 más 158,542,524 le va a dar lo siguiente. 184,000,000 110,000 975,000,000. Ahí está. Obviamente, si nosotros usamos todo correcto, nos va a alcanzar vamos a ver 184, por si no lo acaban de ver. 184,000,000. Ok. 184. Muy bien. Ahí está. Ahora, sumando estas dos cifras que acabo de encontrar usted las coloca en la calculadora y eso, ¿qué le va a dar? 44,000,000 o 444,000,000. Vamos a colocarlo. Lo metemos en la calculadora. 444,000,000. Sumamos todo, ok. 246,000. 547,000. 547,000. Luego tenemos, ya obviamente estamos subiendo en la pirámide, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Tenemos una pirámide también acá arriba. Ya hicimos la de acá abajo, ahora podemos hacerla de acá arriba. Dice 1.546.458 y el otro es 2.784.482. ¿Qué va a hacer usted? Lo mismo que está haciendo hasta ahorita. Ahora, sumamos y eso me va a dar 4.330.000, ¿ok? 940.000, ¿ok? Ahí está. Luego tenemos estas dos sumas que están acá, ya usted sabe sumar pirámides por lo que está viendo, ¿no? Entonces sería 6.333.000. Usted puede comprobar con su calculadora en este preciso instante para que verifique cada ejercicio que el profesor está haciendo, ¿ok? Ahora sumo esos dos números que acabo de encontrar, 4.330.940 más 6.333.361 y eso me va a dar nada más y nada menos que 10.664.301. Ahí está, muy bien. Entonces, bueno, para que vean que lo que hay es que sumar, sumar, sumar para que eso pueda alcanzar, ¿verdad que sí? El tiempo. Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, une con líneas los números de la izquierda con los de la derecha para que la suma sea correcta, o sea, esto que está acá tiene que empezar a fluir. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver. Si yo digo, por ejemplo, por ejemplo, 584.560, ¿con cuál corresponde para que me dé el número que está acá? ¿Ok? Un millón. Obviamente tiene que corresponder con uno solamente, ¿ok? Uno solo. ¿Con cuál será? ¿Con cuál será, profesor, que me tiene que dar exactamente el número? Si yo lo saco, perfecto. Si no, estamos mal. Ok. Si nosotros nos ponemos a hacer el ejercicio con calma, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si yo sumo, por ejemplo, vamos a mostrarles. Si yo sumo, por ejemplo, el primero con el cuarto, mire lo que va a pasar. 3.415.440, súmalo con 584.560. ¿Te tiene que dar cuánto? 4 millones. Si no te da 4 millones, eso está malo, ¿ok? Veamos el segundo entonces. El segundo es 978.564. Te tiene que dar con 4.021.436. Te tiene que dar 5 millones la suma, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver el tercero. 247.582 más 752.418. Te tiene que dar un millón, ¿ok? Cada uno tiene que corresponder. Los dos últimos serían, este con este te daría 2 millones y este con este te tiene que dar 3 millones, ¿ok? O sea, cada flechita, cada flechita te tiene que indicar la igualdad que está allí. O sea, el número que está conectando con la flecha lo sumas y eso va a ser tu igualdad, ¿ok? Nada complicado, solamente es cuestión de sumar. Profe, yo puedo sumar con un lápiz y un papel porque no tengo calculadora. Por supuesto, ese es el deber ser. Debemos trabajar con nuestro papel y lápiz para hacerlo también. Ojo, si lo quiero trabajar por cuestiones de tiempo con mi calculadora, con mi teléfono, porque para eso son las herramientas, ¿no? Para usarlas. Entonces, la usamos y verificamos porque tenemos que verificar cada ejercicio. Ahora tenemos el número 5. El número 5 que dice, una tubería de agua de excelente calidad pasa por una red que tiene 5.578.748 personas. Y por el otro, y por otro con 6.778.562. ¿A cuántas personas beneficia la tubería? ¿Será que voy a sumar o voy a restar? Obviamente me están pidiendo cuántas personas en total. Entonces, eso quiere decir que yo voy a sumar, ¿ok? 5.578.000, ¿ok? Eso es lo que voy a escribir acá. 5.578.748. 5.578, ¿ok? Seguimos. 6.578.000, ¿ok? 5.578.000, ¿ok? 5.578. 6.578.000, ¿ok? Muy bien. Lo sumo porque obviamente me están pidiendo el total de las personas beneficiadas. De este lado empiezo. 8 y 2 es 10, ¿verdad que sí? Llevo una, sería 11, ¿verdad que sí? Llevo una, sería 12 y una 13, ¿ok? Llevo una, 8 y 8 es 16 y una 17, ¿verdad? Llevo una, 7 y 7 es 14 y una 5, ¿verdad que sí? Sigo llevando una, 7 y 5, 12 y una 13, sigo llevando una y sería 5 más 6, 11 y una 12. Entonces, beneficia a 12.357.310 personas. Profe, sí, sí, lo sumamos todo y esa es nuestra respuesta final. La respuesta siempre hay que colocarla. Si nosotros no colocamos la respuesta, es como que no hiciéramos el ejercicio, ¿ok? Entonces dice, la tubería beneficia a 12.357.310 personas. Ahí está, eso sería todo entonces, de verdad que sí chicos. Muchísimas gracias entonces por esa atención que han tenido, por esa participación que siempre los caracteriza, ¿ok? Muy bien. Muy bien.